...clina mejor. Y seguimos con más Carlos Pazaldía, segunda edición, y en este caso hablamos de deporte, del Newcom, porque el grupo de aquí de Villa Carlos Paz, Los Cucú, se llevó el premio mayor de la Liga Cordobesa y sigue por más, está creciendo, más personas se pueden sumar que hacen los entrenamientos aquí en Villa Carlos Paz, y con esto hablamos con Aníbal Gramaglia, quien es el profesor, entrenador de este grupo de Los Cucú. Más que buenos resultados, ¿no? Sí, sí, tenemos la suerte de en esta primera etapa, el primer torneo de clausura de la Liga Cordobesa de Newcom, en haber ganado, ganamos con el Mixto, que salimos campeones, campeones con las chicas en el equipo femenino, así que muy contento, muy bien, bien, o sea, más allá del resultado deportivo en sí, que por supuesto es importante, es lindo y es agradable, para nosotros es muy importante poder salir, compartir, compartir con otros equipos, con otra gente, con gente de tu edad, con tus mismos intereses, es muy, muy, muy valioso, sobre todo a la edad en la que estamos todos, que somos más 50, más 60, más 70. En cuanto a lo que tiene que ver con la competencia en sí, digo, cómo fue la fecha, digo, estuvo complicado, relativamente liviano, ¿o no? No, no, porque, bueno, habían quedado, en estas últimas fechas se habían acomodado algunos partidos para que pasen, justamente, que juegan los terceros y cuartos, las finales, finales femeninos, finales masculinos y mixtos, entonces fue una fecha muy atractiva y clasificaban también los, en realidad, quienes quedaban dentro de los ocho primeros, para la segunda etapa que viene ahora, van a jugar entre los ocho primeros, digamos, los ocho mejores, más se van a agregar dos equipos del interior, uno viene de, son campeones de Río Tercero y otro creo que viene de Río Cuarto. Ya van a venir a jugar también la Liga Cordobesa. Y hay, aparentemente, dos equipos más que son de algunos de los pueblos de acá alrededor que quedaron en confirmar. Así que, bueno, de 16 equipos que éramos, aparentemente van a ser 20, 22 ahora en la segunda parte, que es la idea de seguir agrandando, y bueno, y ya un poco, también empezar a separar un poquito por, había por, ahora la segunda parte se hace por nivel, digamos, los ocho primeros y los ocho segundos, más los que se vayan agregando, que ya competían, y también, bueno, ya empezar a diferenciar con la cantidad de equipos que hay entre categorías, más 50, más 60, más 70, ya empezar a diferenciar un poco las edades. Imagino que motiva mucho esto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, motiva y bueno, esto, hay equipos que sabemos que también va a hacer, por ejemplo, yo te he contado recién, que van a los gimnasios, entonces ya toman horas de gimnasio para fortalecer. Esto, evidentemente, más allá de lo deportivo, enriquece mucho a nivel salud. Es muy, muy, muy importante que no sea nada más que ir y jugar, sino que aparte lleva un cuidado por atrás que es muy, yo creo que eso es invalorable, ¿viste? Junto con la parte social, apuntar también a la parte saludable, es increíble. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, nosotros seguimos entrenando, nosotros teníamos ahora, la semana que viene, nos vamos a Embalse a Río Tercero, que jugamos con la categoría más 60 en los juegos, justamente se llama Córdoba Juegas, clasificatorio para el Evita Nacional. Bueno, ahí clasificamos nosotros para esta instancia provincial. Y ya automáticamente, la otra fin de semana, ya empieza la segunda parte de la liga Córdoba Newport. Y bueno, después con la intención en la segunda parte de participar de algunos nacionales, algunos Grand Prix. Bueno, vamos a ir viendo, es más, se nos había superpuesto un Grand Prix femenino con la primera fecha de la liga, y bueno, decidimos participar de la liga en esta primera, por lo menos en esta primera fecha. Así que yo creo que los equipos femeninos, en la segunda parte vamos a presentar dos, dos equipos femeninos, porque bueno, después cada nota que hacen ustedes, viene gente, que para nosotros es muy importante. Y este, así que, bueno, la idea es seguir creciendo, creciendo, ya te digo, deportivamente, pero sobre todo humanamente como grupo, ¿no? Y como cada comienzo de mes, tenemos lo que es el balance económico, este informe socioeconómico que realizan desde el Centro de Almaceneros de Córdoba y varias localidades también.